¡Arriba Colombia! Y a la Copa América también le llegó la hora, pero la hora de terminar. Esta tarde será el partido por el tercer lugar de esta Copa América, Perú y Paraguay, que dieron la sorpresa en el torneo. Se disputarán en el honroso lugar en el podio. El partido que pocos quieren jugar, el del tercer y cuarto puesto, tendrá a Perú y Paraguay como protagonistas. Los peruanos, revelación del torneo, tienen en duda la presencia de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro para el juego de hoy a las 6.30 hora colombiana. Farfán, vamos a esperarlo un día más, a ver cómo va evolucionando. Claudio está, bueno Claudio por ahí está un poquito más complicado. Del lado paraguayo, Roque Santacruz y Derlis González son bajas en el equipo de Ramón Díaz, que busca despedirse de mejor forma tras la goleada sufrida ante Argentina. Nos toca jugar ya sea por el tercer puesto y estamos muy contentos de participar y seguir participando y esperemos que tanto Perú como nosotros, los dos van a tener la intención de quedarse con el tercer puesto. El partido del tercer y cuarto lugar será en el estadio Esterroa de Concepción.